Le damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Saludos, bendiciones. Giovanni Acevedo desde la República Dominicana. Estamos sirviendo en la iglesia local y también sirviendo a través del Ministerio de Palabra de Vida en República Dominicana. Llegando al capítulo 3 del libro de Santiago, notaremos el ímpetu que el autor hace referente al tema de la lengua. Del versículo 1 al versículo 12, les hemos titulado el termómetro de la vida cristiana. Sí, porque la lengua será un termómetro que va a medir las buenas amistades, las buenas relaciones en el matrimonio, las buenas relaciones en la iglesia, las buenas relaciones en el trabajo, la lengua. La lengua unirá o desunirá. Dice el versículo 1 del capítulo 3, hermanos míos, No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grandes bosques encienden un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar, se doma. Y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen y semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿O la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Qué tremendo pasaje el que vemos aquí? Pudiésemos comenzar diciendo algunos pensamientos tocante a la lengua. Dice, la lengua es peor que una epidemia. Es mortal. Es silenciosa y a la vez explosiva. Ella arruina vidas. Es veloz más que el viento. Y escucha bien, no respeta al inocente. No le importa la santidad, ni la verdad, y mucho menos la justicia. La misericordia está ausente de ella. Sus daños son más que la arena del mar. Su mayor debilidad es que nunca olvida. Y perdonar se le hace muy difícil. La lengua daña a las personas, arruina relaciones y destruye familia. Todo este concepto es lo que Santiago quiere transmitir. Y precisamente es lo que miramos en el libro de Santiago. Santiago viene desarrollando el tema de la lengua desde el capítulo 1. Cuando él declara que seamos pronto para huir, tardo para irarnos. También dice que no seamos solos oidores de la palabra, sino hacedores de la misma. Y él terminando el capítulo 1, hace una de las declaraciones más contundentes tocante a este tema de la lengua. Cuando él dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Para el autor, una de las evidencias más importantes de la verdadera religión es refrenar la lengua. Nosotros decimos también que el mejor termómetro de la vida cristiana es precisamente la lengua. refrenarla, cuidar lo que habla, tener mucho, mucho cuidado con lo que dices. Porque alguien dijo que somos dueños de nuestro silencio, pero no de las palabras que decimos. El apóstol Pablo lo dice de la manera siguiente. La palabra aquí para corrompida es podrida, destructiva, dañada. Tanto Pablo como Santiago se toma muy en serio el tema de la lengua, porque es tan destructiva, es engañosa. Proverbios capítulo 18, versículo 21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Cuidado, cuidados, amados hermanos, jóvenes, amigos, cuidado, porque la lengua puede destruir tu hogar, puede destruir tu buena relación que tienes con alguien. La lengua puede destruir tu familia, puede destruir todo lo que tú vienes construyendo a lo largo de tu vida. La lengua es destructora y tenemos que tener mucho cuidado. Volviendo al libro de Santiago, verso 1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos. Santiago no está prohibiendo que haya un maestro, ni está diciendo que nadie se levante como maestro. Lo que Santiago está diciendo es que había muchos que se creían ser maestros sin serlo. Querían enseñar sin tener el don. Andaban buscando el populismo, andaban buscando lo que vendía, que era en ese momento el ser maestro. Santiago le dice, cuidado, porque el ser maestro tiene una responsabilidad. Porque el ser maestro no es para buscar fanfarria de los hombres, sino para buscar la gloria de Dios. Y Santiago le dice, sabiendo que recibiremos mayor condenación. La razón por la cual debemos tener mucho cuidado con nosotros, creernos maestros y querer enseñar sin tener la capacidad y sin hacer el esfuerzo de estudiar la palabra de Dios. Dios dice, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Hay una condenación y Santiago se lo recuerda. Y luego le recuerda a Santiago que la lengua es un mundo de maldad. Es un veneno, es un veneno, es destructor. Y quien refrene su lengua dice, este llega a ser maduro, dice perfecto. Pero la palabra perfecto ahí es maduro. ¿Por qué? Porque controla, controla sus emociones, controla sus pensamientos, controla el ímpetu hasta de responderle a otro. Santiago controla, dicho sea de paso, cuando estemos muy emocionados, no tomemos decisiones y mucho menos hablemos cuando estemos muy emocionados. ¿En qué sentido te lo digo? Cuidado, porque a veces estamos tan emocionados. Las emociones pueden ser buenas, pueden ser malas y estamos muy airados y podemos ofender mal al otro, de lo cual luego nos querramos arrepentir. Dice Santiago, cuidado, y dice, he aquí cuán grandes bosques, enciende un pequeño fuego, óigame, un bosque de cuatro, cinco, seis kilómetros, se enciende por una pequeña llama. Así mismo es la lengua, por una pequeña llama, por una pequeña mentira o un pequeño chisme. Se enciende, se enciende toda una congregación, se enciende toda una amistad y quiebra. Por eso que Proverbios 11, 9 dice, el hipócrita con la boca daña a su prójimo, más los justos son librados con la sabiduría. Y luego el 12, capítulo 12, dice, versículo 18 de Proverbios, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, más la lengua de los sabios es medicina. La lengua pasible, dice Proverbios 15, 4, es árbol de vida, más la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Amados, amigos, hermanos, la forma de controlar la lengua es someter nuestro corazón, nuestro carácter a Dios. Por eso Proverbios dice, dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Sometamos nuestra voluntad a Dios, sometamos nuestras actitudes a Dios. Cuando alguien nos traiga un chisme, alejémoslo, echémoslo a un lado y concentrémonos en orar por las personas, en buscar el bienestar de la persona, en buscar la construcción espiritual de la persona y dejar que sea Dios quien obre. Cuidemos nuestras actitudes, cuidemos nuestro temperamento. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.